Radicación de números reales Sean n un entero positivo, n mayor que 1 y a un número real Se llama raíz enésima de a a un número b tal que b a la n es igual a a Si n es par debe ser a mayor o igual que 0 Y en este caso a tiene dos raíces enésimas reales Si n es impar a puede ser cualquier número real y a tiene una única raíz enésima real Si n es par las raíces de a se denotan por estos símbolos que ustedes ven aquí Los cuales se leen raíz enésima de a y menos raíz enésima de a Si n es impar su raíz la única que tiene se denota por este símbolo raíz enésima de a Pueden dar pausa a sus reproductores Voy a hacer unos ejemplos Veinticinco tiene dos raíces reales Tiene dos raíces Cuadradas Reales Los cuales son Raíz cuadrada de veinticinco que es cinco Y Menos raíz cuadrada de veinticinco que es menos cinco Esta es la que se llama raíz cuadrada principal de veinticinco Menos ciento veinticinco Menos ciento veinticinco tiene Una raíz Cúbica Real El cual es Se denota por Raíz cúbica de menos ciento veinticinco que es igual a menos cinco Ochenta y uno Ochenta y uno tiene Dos raíces Cuárticas reales Cuáles son La raíz cuarta de ochenta y uno que es tres Y menos la raíz cuarta de ochenta y uno que es menos tres Esta raíz cuarta de ochenta y uno que es tres Es la raíz cuártica o cuarta principal de ochenta y uno Pi Tiene Tiene Dos Raíces Sextas reales Cuáles son Raíz sexta de pi Y menos Raíz sexta De pi Música Tiene